estamos de regreso en disneyland no no es disneylandia chavos estamos en disney world estamos en el magic kingdom o como se le llama en español el reino mágico chavos y el reino mágico en sí es una réplica mejorada de lo que es disneylandia en california de básicamente es un parque exactamente casi idéntico a disneylandia en todos los sentidos con todas las tierras estamos hablando de la tierra de la fantasía la tierra de la aventura la tierra del mañana la tierra del viejo oeste y aquí la nueva tierra de la fantasía esto tiene no mucho de que lo construyeron acá de este lado se puede ver Dumbo el juego de Dumbo tan famoso pero como les digo el parque en sí es casi una réplica exacta aunque muchísimo más grande más amplia y con más terreno por recorrer se encuentran casi los mismos juegos y aparte uno que otra sorpresa ya que en disneylandia tenemos las mismas atracciones solamente que un poco más es partidas entre la aventura de california y lo que es disneylandia aquí el reino mágico tiene bastantes distintas como esta tierra en la que estamos aquí temalizada alrededor de un circo como se puede ver es donde está la atracción de Dumbo a la cual nos vamos a subir ahorita allá alcanzan a ver los elefantes voladores a mi niña le encanta todo eso así que nos vamos a subir y vamos a ver qué sorpresas tiene el reino mágico ahí está la famosa atracción de Dumbo que aquí en el reino mágico tienen dos allá se alcanza a ver la otra en disneylandia solamente tenemos una esa es la gran diferencia mientras acá se alcanza a ver un pequeño roller coaster o una pequeña montaña rusa temalizada alrededor de goofy o trivilín nunca es mala idea venirse aquí a una de las tiendas como ya se los había mostrado temalizado alrededor del circo ya que aquí si te quieres escapar del calor es muy buena idea ya que como les digo estoy sudando la bota gorda y la verdad aquí se siente un poquito más cómodo porque hay aire acondicionado obviamente que pues pueden seguir ese consejo de meterse las tiendas por un poco de aire acondicionado o pueden venir aquí a esta pequeña atracción donde sale agua sale vapor pues para refrescarse un poco el calor el calor de la florida es inmensamente fuerte un poquito de brisa un poquito de agua para que puedas aguantar este calor de la florida mientras caminamos aquí alrededor ya me mojé los pies ya me mojé todo entero vean nada más aquí para que no nos termine de acabar el calor y estomalizado alrededor obviamente del tren de casey jr es el tren que iba jalando a dumbo a sus destinos en el circo de pueblo en pueblo muy padre la verdad y al igual que disneylandia obviamente el reino mágico también tiene su tren que va alrededor de todo el parque y esta es la estación de fantasy land o la tierra de la fantasía nos vamos a subir vamos a dar la vuelta alrededor del tren como ya se los mostré alguna vez allá en california ahora vamos a hacerlo por la florida ahí se puede ver cómo la gente va bajando y ahorita nos vamos a subir nosotros para dar una vuelta alrededor del reino mágico para su seguridad permanezca sentado y mantenga las manos de brazos pies y piernas dentro del tren y cuide a los pequeños gracias acá a mis espaldas está la atracción de splash mountain o la montaña splash y bueno desafortunadamente ahorita no está funcionando la están arreglando están haciendo mejoras pero exactamente casi casi parecida igual a la que está en disneylandia con la excepción de que los vehículos de ésta sientan a dos personas de lado a lado el de nosotros hay en disneylandia es nada más un tronco donde las personas se sientan uno atrás del otro ahí se aprecian los andamios y cómo es que la están arreglando creo que le están dando una manita de gato no sé qué le estarán haciendo pero se verá mucho mejor ya terminada y acá de este lado se alcanza a ver la tierra del viejo oeste o frontier land y de acá nos vamos a dirigir a la tierra de la aventura o adventure land ahí está la entrada el anuncio que nos está dejando saber que ya vamos hacia la tierra de la aventura mientras ven acá a los comensales a la gente tomando un break un descanso para seguir en este calor de la florida que está insoportable y aquí hay sombrita aquí ya no se siente tan mal aquí hasta hay un poquito de aire acondicionado muchas curiosidades de cristal como se pueden ver muy padres muy bonitas y allá a lo lejos no sé si alcanzarán a apreciar vamos a hacer un pequeño zoom allá está el capitán jack sparrow véanlo haciendo su show justo afuera de la atracción de los piratas del caribe escogiendo niños para enseñarles las técnicas de los piratas y cómo se deben de comportar cómo deben de atacar y cómo se tienen que defender y escaparse con el tesoro algo de lo que me gusta más en la de esta versión de los piratas del caribe esta es la tienda de regalos el gift shop como pueden ver está estilizado como en una hacienda antigua no esté aquí es donde vienen los regalos donde te bajas de la atracción y podemos ver que el ambiente de los piratas es bastante fuerte aquí en comparación de lo que tenemos en california porque este nunca me ha gustado esta arquitectura no necesariamente dedicada a los piratas en california mientras vemos al señor justo aquí enfrente de la atracción se puede ver la torre de los piratas del caribe aquí en la tierra de la aventura en el reino mágico de disney world del mundo de disney y se puede apreciar detrás de mí el montón de gente que hay porque este como les digo es uno de los parques más populares mientras estoy tratando aquí de no tropezarme de no caerme con nadie vamos a ir a la atracción de el encantado cuarto de los tiquis de enchante tiki room obviamente este tiene un lobby más amplio que el que tenemos en california porque pues aquí viene un aforo más grande que el de disneylandia pero el show en sí es igual y ahí se puede ver cómo comienza el show con esos dos pájaros se supone que este cuarto está dominado por espíritus de los tiquis y los pájaros son los que mandan el mensaje con los que se comunican con nosotros i bueno se ya se noreta más siestas se getting joder y joder i almost fell out of my number perch glad to see you on a board sure and now si no se siente please place your eyes into the center of the room that is look here come the girls ah no and don't wonder our bird morbi which has acá hay otra atracción que no tenemos en disneylandia que son las alfombras mágicas de aladino es básicamente un clon de la atracción de dumbo aquí a un lado del enchante que acabamos de salir y esta es la tierra de la aventura obviamente muy parecida en la temática pero no tan parecidas de que si tiene sus diferencias es lo mismo pero no idéntico ahí vamos a entrar por la entrada del fast pass como ya tenemos nuestro pase agendado estamos a punto de utilizar la tecnología de la banda mágica para que vean cómo es que nos deja entrar a utilizar el fast pass ahí ven cuando puse mi banda mágica sobre el mickey se volvió verde y eso es lo que les deja saber a los que están trabajando aquí que yo tengo un pase agendado o si se hubiera vuelto azul me hubieran dicho sabes que chavo o no te toca o no tienes pase por eso esto de la tecnología sin necesidad de utilizar ningún boleto más que todo aquí en el brazalete mágico y a diferencia de los piratas del caribe en california me encanta esta ambientación aquí porque parece que de verdad estamos en un castillo a diferencia de lo que está en california que es más como una residencia de aquel entonces no tiene tanto espíritu de pirata aquí se puede apreciar el pasillo inspirado en algún castillo donde los piratas de aquel entonces podrían estar por aquí ahí se alcanzan a apreciar un poco son esqueletos jugando ajedrez mientras seguimos este recorrido por el castillo de los piratas del caribe como lo digo nuestra atracción es un poquito más larga dura más pero la ambientación aquí está muchísimo mejor sin duda alguna no Pues sí, ya bajándonos aquí de esta atracción de los Piratas del Caribe, déjenme les digo que la verdad, la verdad, la que está en Disneylandia es mil veces mejor, la prefiero mil veces, esa está padre por la ambientación, pero muy cortita en comparación, no dura casi nada. Y entonces, siguiendo con el calor de la Florida, vamos saliendo de allá, allá atrás está la tierra de la aventura, nos vamos alejando para conectarnos a lo que es el hub, igual que en Disneylandia, como ya se los había contado anteriormente en algún otro blog de Disneylandia, el hub es una rueda de carro, se le llama comúnmente, que conecta a todas las tierras en el reino mágico. Y en este caso, les voy a mostrar algo que es bastante impresionante, chavos y chavas, niños y niñas, es el castillo de, me parece que es el de la Cenicienta, sí, el de Disneylandia es el de la Bella Durmiente, aquí es el de la Cenicienta, y vean, eso, nada más. Este castillo, chavos, este castillo es inmenso, a comparación de Disneylandia, es gigantesco, es grandísimo, no se los puedo poner en perspectiva, porque obviamente está allá atrás en el horizonte, pero acá, de este lado, allá está la calle Main, Main Street USA, igual, igual que en Disneylandia, mientras siguen viendo el castillo acá, al fondo, la gente acomodándose, porque va a haber un desfile, mientras nosotros vamos a buscar poder resguardecernos del sol, y aquí estamos en la Tierra del Mañana, como pueden ver, bastante similar a lo que se ve en Disneylandia, la única diferencia es que miren aquí, allá arriba se alcanza a apreciar, ahí sí funciona el Pipo Mover, o el Movedor de Personas, vean, aquí alrededor, Disneylandia también tenía uno, acá se puede apreciar mejor, Disneylandia también tenía uno, pero ha dejado de funcionar desde los años 90, me parece, a finales de los años 90 ya no funcionaba como el Pipo Mover, ahora funciona más como un, pues nada, no tiene nada por ahí, y ahora vamos a entrar a esta tienda, acá, a ver qué es lo que nos encontramos, por acá, aquí se ven cosas de las tierras de las galaxias, juegos futurísticas, personas tomándose fotografías, y demás, además, un lugar donde pedir comida, la montaña espacial, un poquito más pequeña que la que tenemos en Disneylandia, pero a final de cuentas, más o menos igual, con la única diferencia de que acá los vehículos son en fila, y allá en California los tienen de lado a lado. Otra de las cosas que nos podemos encontrar aquí en la Tierra del Mañana, es el Tomorrowland Speedway, o el autódromo de Tomorrowland de la Tierra del Mañana, pues es para que los niños vayan manejando, va sobre tracks, o sea que no es tampoco que pueden manejar como ellos quieren, sino que tienen que seguir un predeterminado recorrido, para que de esta forma se sintan como que van manejando, aquí tienen la temalidad de carreras, y allá en Disneylandia es un poco más de, pues, de relajamiento manejar por la ciudad. Aquí ya se puede ver un poco de dónde se sube la gente a los automóviles, y acá se ve cómo van llegando a su destino, allá está el garage, donde le están dando servicio a todos los automóviles, lavarlos, etc. Aquí ya vamos manejando en el automóvil, pues está un poco así como que brincando bastante, pero vean. Aquí vamos. Obviamente yo no voy manejando, pero debiendo un poquito aquí la brinda está muy padre, de hecho. Y ahí está Sony Eclipse, un personaje clásico aquí en Disney World, en el mundo de Disney, y es un animatronic que, pues, obviamente está ahí cantando, tocando su piano espacial, qué sé yo, y véanlo. Aquí, pues, amenizando la comida de algunos, ¿no? Bueno, chavos, y ya pasando aquí por lo que es la nueva Tierra de la Fantasía, vean, aquí a un lado, el castillo del Príncipe Eric de la Sirenita, como pueden ver, esto es relativamente nuevo, al igual que allá al fondo, arriba en las montañas, arriba en las montañas se puede apreciar el castillo de la bestia, de la bella y la bestia, así como la taberna de Gastón, el villano de la película, de la bella y la bestia. Mientras podemos ver que aquí el sol está directamente sobre mi cara, así que si estoy viendo los ojos así como que, así como que frunciendo el ceño, es precisamente por el sol que me está dando en la torre. Este castillo que se ve al horizonte, allá atrás de las montañas, es precisamente el restaurante Be Our Guest. Mientras acá, de este lado, tenemos la atracción del tren de la mina de los Siete Enanos de Blancanieves, por supuesto. Más información www.siete Enanos de Blancanieves, vean es nada más la fila para entrar al castillo de la bestia de la bella de la bestia donde el salón donde ellos bailaron ya saben la canción esa famosa de la película allí está temalizado el salón donde la gente come y allá se ve una vez más el castillo de la cenicienta como les digo toda una pues un grandioso parque temático que es una réplica de disneylandia pero como tres o cuatro veces más grande que el parque que tenemos en california aún así muy parecido en todos los aspectos así como las atracciones que se encuentran en ese lugar y de este lado se puede ver el carrusel del rey arturo me parece y allá tenemos las atracciones clásicas como lo son pues inter pan como son este pinocho atracciones que ya tenemos allá en california en el parque de anaheim y pues obviamente nada se compara con ese castillo gigantesco a comparación del castillo que tenemos de la bella durmiente allá en california ese castillo la verdad es inmenso y podría les digo chavos este este parque pues se fundó en 1971 me parece y ya fue después de que el señor walt disney pasó a mejor vida fue su hermano roy su hermano roy disney quien decidió continuar el legado después de que walt disney vino a la florida a buscar tierra este bajo un nombre asumido por cierto porque no quería que le pasara lo mismo que le pasó en anaheim que él al comprar un terrenito de tierra allá en anaheim hubo bastante gente que se aprovechó de eso compró la tierra alrededor y por eso ahora hay bastantes hoteles y negocios alrededor de disneylandia porque no quieren vender la tierra no se la quieren vender a la compañía de disney porque saben que ahí está su mina de oro y no la van a dejar ir así tan fácil por lo que cuando walt disney vino aquí a la florida decidió que no le iba a decir a nadie lo que estaba haciendo para que esta manera compró toda la tierra alrededor y ahora la compañía walt disney sueña de toda esta tierra aquí en la florida por aquí estamos pasando en el pasillo recorriendo lo que es dentro del castillo de la cenicienta disculpen aquí ya se puede ver la entrada a lo que es el puente que en realidad aquí no está tan largo como lo está en disneylandia se puede ver aquí pues qué es un puente pequeño no hay bastante no es tan largo y aquí hay como un escenario donde tienen algunas funciones con los personajes pero aquí se alcanza a ver qué tan grande está este castillo inmenso de verdad pues ahí lo tienen chavos de esto fue una se puede decir un vistazo breve a lo que es el reino mágico de disney aquí desde me dice como les digo bastante bastante parecido a disneylandia en sí pero con este castillo gigantesco pues si se supone que la compañía de walt disney el mismo walt disney quería tener este parque acá de este lado de la florida porque tuvo la oportunidad de tener más tierra de comprar más tierra y hacer lo inmenso que él quería desde un principio como todos sabemos disneylandia se construyó con mucho trabajo con mucho sacrificio porque nadie le quería dar préstamos las pocas compañías que confiaron en él pues ahora son millonarias gracias a que walt disney creó este imperio del mundo de disney pero bueno yo me voy a retirar chavos desde aquí desde la florida desde este calor pueden ver que me queme un poco pero valió la pena valió la pena porque pude mostrarles un poco de lo que es pues el mundo de disney así que si ya saben si quieren venir a visitar muy recomendado yo me regreso a california yo me regreso a mi disneylandia que es lo que yo conozco lo que a mí me gusta no la cambio por nada a pesar de que esto es más grande de que hay más diversión y más entretenimiento no la cambio por nada porque miren allí donde se supone que tendría que estar el departamento del señor walt disney pues no hay nada donde está la lámpara prendida noche con noche aquí no está y yo extraño y extraño mi terruño y extraño mi casa y extraño mi disneylandia así que me voy a despedir no sé antes de decirles que aquí debajo aquí debajo están mis camisetas donde tú me puedes ayudar comprando un diseño inspirado en depende de ti y vamos juntos y también acá acá de este lado está mi peito ya saben que puedes ir a patreon.com diagonal fc 0 romero y ahí tú te puedes enterar de cómo ayudarme monetariamente mes con mes para convertirte en patrocinador oficial de hombres que punto net acá arriba acá arriba están mis redes sociales ya sabes que estoy en facebook en twitter en instagram y también en snapchat con el usuario fc 0 romero eso es fc el número 0 romero por último chavos yo me despido yo estoy bastante cansado me voy a retirar no sin antes agradecerles el ver estos videoblogs el estar conmigo semana con semana aquí al pendiente de lo que estoy haciendo con ustedes yo soy francisco romero y que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti adiós y y y y y y y y y